Muy buenos días para todos hermanos, soy Camilo Reyes, director de TheCatolicos.com y los quiero invitar para que me acompañen a hacer esta bellísima oración de laudes en este día nuevo que el Señor nos regala. Hermanos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, darle like al video, lo pueden hacer todos y así me ayuden a llegarle a más personas. Vamos a iniciar hermanos. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Venid, adorémosle. Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo Del Señor es la tierra y cuánto lo llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alza los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía en horas angustiosas de lucha y de aflicción. Confiad en el Señor, si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías, su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. ¡Qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra! Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza que a ti por Jesucristo y por el Consolador dirige en comunión tu amada y santa iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Salmo 118 Te invoco de todo corazón. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, está cerca y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Cántico Dame, Señor, la sabiduría. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. pues, aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. porque él ya conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Salmo 116 Invitación Universal a la Alabanza Divina Alabada al Señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida, tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Cántico evangélico, cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo, Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras guardándolas en su corazón y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad de hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. En silencio, hermanos, presentémosle al Señor las intenciones que hemos traído para esta oración del Audez. Decimos, hermanos, contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación, haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra, te alabemos constantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas, oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada. Y claro hermanos, no olviden por favor suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada hermanos. велos